hola muy buenas a todos soy neper y bueno otro vídeo más que vamos a tener hoy va a ser un día de bastante contenido y en este caso vamos a hablar de nada vamos a sparkear es a lo que venimos en este vídeo lo habéis visto en el título habéis pinchado para ello o sea a quién voy a mentir vamos a sparkear y hay bastantes cosas interesantes en este banner es una pena que por ejemplo entre los personajes que tenemos aquí disponibles en el spark no esté galleon porque galleon ya la tengo obviamente la utilizado muchísimo pero me gustaría tener más copias de su arma aún así no es un gran problema porque hay otras cosas interesantes en este spark vemos aquí que en el tema de los ángeles tenemos a uriel así que para conseguir más puños de él no estaría mal un segundo puño yo creo que es beneficioso para mí will y si ya toca más que eso pues mira serían paradas de comer entre ellos yo que sé el resto de personajes como podéis ver todos tienen texto rojo exceptuando unos poquitos y eso también es bien importante para mí por el hecho de que dos que son eugen e io están aquí así que si llega a tocarme uno de los dos no me dolería me dolería que me tocaran los dos porque sería perder tiradas en estos personajes cuando tengo a uno de la academia sin cobrar y en la academia pues puedo escoger cualquiera de estos dos personajes aún así el objetivo de hoy es esta señorita racial sin lugar a dudas es el objetivo de hoy y después de este ya estaría test not ya si consiguiéramos estos dos personajes ya sería a lo largo del banner de las tiradas pues ya sería mirar a ver si necesito más copias de otras armas en tierra queda bastante para que me vuelva primal pero este tipo de armas puedes jugar aunque no seas primal así que a lo mejor me lo pensaría aún así yo os digo queda bastante para la guild wars así que tampoco es como para estresarse demasiado pero aquí voy a engañar quiero a estas dos señoritas las quiero en mi equipo y sobre todo a ella ella creo que le puede sacar mucho partido estaría estupendo que también le pudiera pudiera obtener a otro personaje que se llama no me saldrá ahora la otra arcángel olivia y bueno pues podemos ver aquí que entre los personajes obtenibles hay una posibilidad no está potenciada por el pick up pero hay una posibilidad de poder obtenerla y creo que sí que lo había lo mejor ves a ver unas tijeras donde están las tijeras de esta señorita o me engaño a mí mismo muy fuertemente aquí está abril aquí está vale ella está obtenible o sea no hay problema en ese sentido porque podríamos llegar a conseguir a esta señorita también así que vamos a lo que venimos que son las tiradas y como podéis ver tengo recursos de sobra así que no voy a comer irme demasiado en no voy a intentar ahorrar voy a no he farmeado esos cristales para esto me he saltado otros banners para poder llegar a este banner no he pillado a orologia esperando que en verano tocaran cosas interesantes y esta es la cosa interesante que me ha llamado a mi la atención pero logia además no no hubiera cambiado mucho mis circunstancias porque eran semanas muy complicadas en el curro y aunque las fechas de la siguiente igual también son complicadas por el tema de que ya no estaré en valencia estaré en galicia si todo sale bien pero eso implica de que estaré en mi tiempo libre y podré jugar en las la guild wars dependiendo de mi familia esas cosas pero eso es incontrolable así que vamos a las tiradas que demonios vamos primero empezar con los cristalitos individuales para llamarnos la mayor cantidad de excepciones posibles esta sería una por ejemplo porque digo las de excepciones porque puede salir el cristal azul completamente y aquí casi casi ha salido azul el ratón este es un ratón nuevo me lo compré ahí para para sustituir al que había muerto por por españa anteriormente y no me gusta la precisión de los botones esto es el terror llevamos 20 y no ha tocado y sólo ha tocado una sr ya no hablemos de ssrs así que está en el último lugar está en el último lugar cefirus mira tú con esto puedo empezar a trascender a cefirus ojo sí señor porque cefiros creo que la tenía con dos con dos estrellas creo que tengo a todas con dos estrellas de ese nivel de de sumons a ver cefirus sí ya puedo empezar a trascenderla así que podría llegar hasta aquí a ver viento no es ahora mismo la cosa que más me preocupe sobre todo teniendo en cuenta que el m3 de viento ha salido muy bien porque no hay necesidad de irse a primal directamente pero no voy a ser yo quien se viaja de estas cosillas vale aparte en el banner este permanente que lo tenemos aquí bueno permanente en duró un año voy bastante avanzado así que cuantas más completa en ese sentido pues más puedo centrar el tiro en la sumón que me faltaría para volver en primal en algún elemento un momento concreto ahora mismo sólo soy primal en un elemento que sería en el de fuego y tengo todo necesario para volver en primal en luz pero no no he gastado nada porque me faltarían unas pocas armas y para eso pues no empiezas transformarte a primal es un compromiso de lingotes muy salvaje en algunas circunstancias bueno no está yendo también porque hemos tenido sólo dos srs ssrs y europa no es la mejor la verdad esta suman esta sumón es la primera vez que me toca europa muy bien muy bien nunca le eché de menos así que aquí está a ver europa como sumón creo que nunca fue determinante eso de no puedes resucitar a personajes ya pero es que ahora mismo los personajes los quieres que estén con vida con una serie de bufos que tú les proporcionas entonces resucitarlos no soluciona el problema ponen una tirita pero no sólo tiene el problema para eso tiras un elixir y acabas antes y hay algunos raids en las que directamente no te dejan resucitar a nadie así que estamos en la misma a ver qué viene ahora con ssr folia otra vez tú este fue creo que mi personaje es mi segundo personaje es parqueado folia y no paran de tocarme sus arcos a ver cuando salga el arco en bueno ha salido el arco en esta del wars si se puede volver uno prima el consuelo arcos y entonces este se rompe el juego lo dudo mucho porque tenemos la la daga de gabriel tenemos otras cosillas interesantes así que no creo yo que sea no creo que ese día llegue pero bueno ahí tengo creo que seis o siete arcos de folia en el estás para algún día sacarle partido nada por aquí que las perecitas que tocan cuando te toca una un arma gran que ya tenías no le estoy dando uso últimamente porque tampoco es que sea prima para darles uso así que creo hacer vamos vale esta cosa pegamos en cuenta que no me tocado nada del banner venga aunque aunque sea empecemos con test nut oh ahí hay una arma arma pero no eres gran así que no me importas y esto ya vamos a un a un tercio del spark y ya empezamos a gastar cristales oh dios oh dios que dolor vamos a pasarnos a tirar cristales aunque sea solo para 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 prevenir el dolor en mis ojos veis es que clica y a veces no no va y escucho sonido que ha explicado eso me estresa bastante y a veces cuando incluso en el rol me me da unos pequeños cambios de velocidad del ratón no sé no sé si es que se necesita tener sí o sí un mantel debajo de él para que sea todo estable y las mesas de madera le causan estrés al ratón o lo que sea pero algo andado por ahí y bueno en verano no pienso poner nada aquí hace un calor en valencia el anterior manteleta que tenía se me derritió en la parte de abajo así que y limpiar la mesa duró mucho tiempo es ese al principio él y a ver esta no cambia la vida de nadie pero tiene sus ciertas utilidades en la sumo tiene una suplemental es relativamente interesante si vas con con crest así que para para ir con para ir con a me saldrá mala driver es una sumo que puede aportar algo bueno no no es ahora mismo algo que me importe aunque voy con bastante manda driver en viento todo se ha dicho pero bueno continuemos a ver si toca lo que estamos buscando de verdad no esto no es tenga uno de esos falsos que me esconde a patatas no está saliendo nadie en esto esto recordemos que es un gala o sea aquí debería tenemos debemos tener potenciado el tema de las ssrs y voy por la mitad y ya viste que no ha tocado mucha cosa bien hay que llorarle a kmr si no 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 te da cositas interesantes bueno esto no va a ser algo nuevo pero ahí lo tenemos y que eres la suma de feriel no está mal creo que con esto ya la completo dejadme comprobar un momento que tengo que marcado no que demonios vamos a empezando quita quita continuamos por aquí continuamos para bingo barra rafiel venga rafiel la paciente si me tocan dos armas de irraciel no me quejaría eso no es rafiel porque no es la última posseidón hijo puta yo te esparqué mirarla es de garrison ya enmity las garrison está bien enmity es algo que llegué a odiar así que no vale no he visto de que a una escondida esta creo que es leona a ver el arma es buena es buena se utiliza a veces ahora desde que están los puños de uriel y que vas con las mandíbulas de con el bastón de de galleon no pero si vas con highlander sí que se sigue utilizando como arma en las vuelves de high level ya os digo no es tan importante como antaño pero sigue siendo que sigue teniendo su utilidad están tocando cositas de tierra pero no me está tocando rafiel cálmate no es ceus eso estúpido y es su estúpido en su estúpido clon no sabemos qué cultura lo clonó de la otra pero es el nórdico es bastante inútil para mí pero al menos no me irrita como ver a cebus otra vez aún así es lo mismo es lo mismo sólo que otra cultura o sea me persigue este maldito nada por aquí 200 vamos con dos terceras partes ya no toco nada del banner kmr dios qué horrible esto compénsame loco con algo decente por favor cada vez me resta muy lejos estamos a mediodía en españa le está durmiendo da igual lo que le recen no me va a oír no me va a oír no me va a oír mamonés y está Que no os cuesta nada Darme personajes nuevos Por favor Que no os cuesta nada Estamos en un banner especial En este momento es cuando te arrepientes De haber tirado Cuando ya estás en 250 y ves los resultados Pero esto ya es mentira Esto es mentira Tiene que ser uno de esos cristales mentira ¿Verdad? No lo es 260, me quedan solo 40 Y ya estoy bajando de recursos Por debajo de un tercio de 100 Spark Nada, venga Ahora que me toque todo Bien Tiene que tocar varias Una Y no es la última Y es mala como el demonio Esta creo que es la del casino Vale Tefnut No es nadie nuevo Gorila lo tengo hasta las trancas ya cargado Está a tope Igual que Mammoth Dejar de darme esas summons En el último puesto Algo, por favor Bien Bien La ha costado a la cabrona salir A ver que tiene que decirnos Justifícate Justifícate cabrona Voy a subir un poquito el volumen A todo Así no Así no Subiré El volumen Al alrededor también A ver que tienes que decir Justifica la respuesta Queza No Vamos a ir Por favor Para el mar No 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 Vale Está En modo tímida Diciendo De Que Es Es La hora De Ir Al Al Mar Pero Después Está Como No 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 Es Que No emocionada por ello ni nada una tímida Sunder en ese caso sigue el personaje o sea, si no habéis dado skip a las cosas, la conoceréis y entre muy bien el personaje pues ya tenemos aquí el objetivo del Spark así que, que más nos queda, pues terminar el maldito Spark porque esta era la última de las tiradas y que sacamos aquí pues a Tessnode esto es muy utupido imagínate que no me hubieran llegado a tocar me ha tocado en la última tirada en la última así que, activamos con Tessnode ya está, solo has dicho eso soy Tessnode y a partir de aquí no sé si nos vamos a esforzar o me voy a esforzar porque habla como como una variante un pelín arcaica a ver, es una egipcia o sea, tenían que ponerle un poquito de antigüedad al lenguaje pero bueno, aquí la tenemos a Tessnode que es mi objetivo del Spark ahora vamos a hacer un análisis de lo duro que ha sido esto vámonos aquí al crete y a ver qué es lo que hemos tenido a ver no, así no aquí, weapons pongamos solo las SSR tenemos el Spark 1, 2, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 armas y en Summons cómo está la cosa 8, 9, 10, 11, 12, 13 a ver, 13 en 300 aparenta va a estar peor, la verdad a ver sí, a ver no me puedo quejar demasiado no me puedo quejar demasiado lo que ha tocado no está tan mal en cantidad no en calidad todo se ha dicho en cantidad, no en calidad aquí en el tema de las armas bueno esta si llegara a potenciarla la politica como arma principal eso ya a medida que pasen los días de este verano veré si lo hago o no pero me hubiera gustado que en lugar de Cephyrus me hubiera tocado Titán ya que Titán sí que tengo una forma de sacar el partido actual y en el resto pues por ejemplo no ha tocado ningún puño más de Gabriel que me hubiera venido bien sí que tenemos aquí otra Narinata tenemos el tenemos aquí el arma de Poseidón tenemos el arma esta de de folia o sea tres gran en estas tiradas no está mal pero hubiera preferido más cantidad de armas que de Summons la verdad porque de las Summons es muy fácil de que no puedas sacarle partido a ninguna de ellas extremamente fácil de que te quedes con cara de tonto mirándolas diciendo y que hago yo con esto el Fedeal sí va a automáticamente alimentar a la otra Fedeal que tengo Elil pues mira la tendré por ahí por si acaso ahora que puede crecer la Elil que tengo a lo mejor le saco partido pero si no está a tope obviamente no voy a utilizarla Cephyrus me abre la ventana de pasarme a Primal en un elemento en el que no tengo necesidad ahora mismo de la Primal tengo necesidad de hacer la Raid de M3 que es bastante molesta para mí la verdad y Europa es la primera vez que me ha tocado así que no puedo decir de que es el el Spark más beneficioso para mí en general pero le voy a sacar partido eso no tengáis duda y nada os dejo por aquí con este vídeo y esperar que en el siguiente vídeo hablaremos de Tefnut donde veremos el por qué he ido a por ello en lugar de ir a por ello o ir a por el AK o incluso ir a por otro puño de Uriel en ese sentido porque a ver tampoco es que quería otro puño de Uriel inmediatamente y no tengo prisa ninguna por canjear lo de la academia ahora mismo entonces ya os dejo por aquí con este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo que espero que sea dentro de poquitas horas y si no esta tarde teniendo en cuenta que me tenéis en el canal de Twitch donde estaremos casteando si todo sale bien será hoy lo que ha habido en Shadowverse esta madrugada no sé si fue esta madrugada o ayer ya no me acuerdo hace demasiado calor y para todo lo demás tenéis en la descripción el acceso a mi Discord donde ahí tenemos discusiones a largo y tendido de estas cosas de los personajes y ahí estaréis más enterados al minuto de todo lo que hago y de lo que hace la comunidad que tenemos ahí que es bastante buena a la hora de recibir tanto a gente muy avanzada como a G-E que está empezando y ya aquí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra que calor hace me cuesta topinizar por favor